En este vídeo os voy a enseñar el mejor truco de dinero en GTA V funcionando actualmente ahora mismo para Play 4, Play 5, Xbox y PC sin ayuda, solo sin requisitos. Así que mira el vídeo hasta el final, suscríbete, activa la campanita para no perderte ningún vídeo y dale like si quieres ser millonario en GTA V. No te pierdas ni un segundo del vídeo ya que es super fácil, super rápido y puedes hacerte super millonario. Pero antes de empezar tenemos un 75% de descuento en nuestra web criticalgta5.co en la descripción y puedes comprar un pack de millones o el curso para aprender a chetar cuentas como nosotros. Aprovecha ahora que está el pack de navidad que son 400 millones más el curso gratis y síguenos en Instagram CriticalGTAV ya que aquí podrás ver opiniones y resultados de clientes que eran pobres y ahora son millonarios. Obviamente el 99% de los clientes son felices y ahí lo podéis ver. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, háblanos por Instagram y te ayudamos al instante. Para empezar con el truco vamos a venir a una sesión por invitación en GTA y necesitamos un garaje con huecos libres. Una vez tengamos el garaje y pues mientras más dinero tengamos mejor, esto es un truco para comprar cosas y que no nos cueste nada. Es decir, para comprar cosas gratis. Necesitas el dinero para poder comprarlo pero después no lo vas a perder. Como veis yo lo voy a hacer en este garaje que tengo 4 deluxos. Al final del vídeo vais a ver que compro un deluxo gratis. Así que mirad mi dinero. Mi apartamento se llama Wild Oats. Así que para el truco necesitamos el dinero de lo que queremos comprar gratis. Puede ser cualquier cosa del GTA, cualquier vehículo. Y bueno, ahora tenemos que poner reaparecer en el garaje en el cual vamos a comprar las cosas. En mi caso un deluxo que es lo que nos da más dinero. Y cuando pongamos la localización en el garaje para reaparecer, cambiamos un accesorio para que se haga un auto guardado. Como veis abajo a la derecha. Ahora como veis aquí tengo 201 millones y arriba 8 millones. Veréis al final del vídeo que tengo lo mismo. Así que quedaros con el dinero que tengo, ¿vale? Que pues lo podréis ver ahora y después al final lo veréis. Así que vamos a comprar lo que queremos gratis. Y cuando lo compremos no tenemos que darle al círculo. Nos quedamos aquí en la pantalla de vendido. Si tenemos para un deluxo pues compramos uno y si tenemos para más pues compramos más. Pero nunca cerramos el móvil porque si no perderemos el dinero. Una vez lo hemos comprado y estamos en la pantalla de vendido, quitamos el internet. Como veis aquí me sale una alerta de que ya no hay internet. Así que perfecto. Nunca cerramos el móvil cuando compramos. Porque si cerramos el móvil perdemos el dinero. Así que una vez nos hemos gastado todo el dinero para comprar lo que queremos. Y ya no nos deja comprar más. Quitamos el internet. Ya sea en ajustes o con el cable de internet. Y ahora una vez ya hemos llegado al modo campaña. Entramos al modo director, ¿vale? Desde el menú de interacción entramos al modo director. Si has llegado hasta esta parte del vídeo no te vayas porque queda muy poco. Vamos a ir a actores. Y tenemos que coger un actor que sea un ave que pueda volar. Así que vamos a animales. Y vamos a ir a halcón. Perfecto. Esto es un truco que sigue funcionando muy bien. Es el mejor truco. Podéis hacer un millonario súper rápido. Y pues lo recomiendo a todo el mundo, ¿vale? Cuando estemos aquí con el halcón vamos a seleccionar esta ubicación. Por aquí que están las vías del tren. Así que seleccionamos esta. Podéis verla. Seleccionamos. Abrimos el menú de interacción. Damos a ubicación. Flecha para izquierda. Y vamos a destino. Vamos a teletransportarnos al destino. ¿Ok? Perfecto. Una vez ya estamos en el destino. El paso siguiente sería volar con el ave por las vías del tren. Localización. Paleto Bay. El norte del mapa. Así que yo voy a poner cámara rápida. Porque tenemos que seguir por las vías del tren. Hasta encontrar el tren. Puede ser rápido. Puede tardar un poco más. Pero para que sea más rápido. Recomiendo que le deis al joystick derecho. Para mirar hacia atrás. Y así aparece el tren antes. Bien. Así que cuando venga el tren. ¿Qué tenemos que hacer Nilo? Pues tenemos que estrellarnos con el tren. Y a la vez vamos a salirnos del modo director. Como veis aquí abrimos el menú de interacción. Vamos a salir del modo director. Y cuando vayamos a chocarnos. XXX. Spameamos la X súper rápido. ¿Vale? Cuando vayamos a chocarnos a un centímetro. Spameamos la X para salir del modo director. Y bueno. Si todo ha salido bien. También tardará un poco en cargar. Y aparecerá como esta cinemática. Aparecerá la cinemática de que el pájaro ha muerto. ¿Vale? ¿Y qué pasa? Cuando pasa la cinemática del pájaro muriendo. Esperamos un poco. ¿Vale? Y lo que haremos será lo siguiente. Aparecemos aquí. Como veis. Aparecemos en el médico. Y pone. Como veis aquí. Franklin. ¿Vale? Pone que estamos con Franklin. En el modo individual. Y estamos con el pájaro. Si nos pone así. Si estamos con el pájaro. En el modo individual. Y pone Franklin. Ya hemos acabado el truco. Nos unimos a una sesión por invitación. Nos unimos a online. Que ya hemos terminado el truco. Y ahora veréis que en el garaje. Antes de comprar. Antes de hacer el truco. Tenía cuatro deluxos. Y ahora tengo cinco deluxos. ¿Vale? Tengo un deluxo más. Y lo hemos comprado gratis. Porque podréis ver. Que tengo el mismo dinero. Que al principio del vídeo. Es un truco que funciona. En los comentarios lo podéis ver. Y como veis. Tengo el mismo dinero. Y un deluxo más. Un deluxo gratis. Que lo vendemos. Y por el deluxo. Nos dan. Dos millones ochocientos treinta y dos mil. Así que ya sabéis gente. Si queremos guardar los coches. Muy importante. Vamos al círculo azul. Del garaje. Y cambiamos la posición. O las posiciones de los coches. Que hemos comprado. Y cambiamos la indumentaria. Para hacer un guardado. Así que dicho esto. Disfruta de este truco. Muy bueno. Antes de que lo quiten. Y eso. Tienes mi página web. CriticalGTA5.co. En la descripción. Con un setenta y cinco por ciento. De descuento. Por navidad. Así que aprovecha. Dicho esto. Nos vemos. Adiós.